¡Echa pie! ¡Eso es, Charly! ¿Crees? ¿Que le puede hacer maldades a Charly? ¿Era Charly? Sí. Porque necesita que Charly convenza. No tiene hogar temporal. Sin ahorita que le haga y que juegue con él y tal cual. Pues entonces va a estar... ¿Por qué es Charly? ¿Sacó más a tu? ¿Ese es el asafo? ¿La coja? ¡Ella te cae bien! Es bien linda. ¡Háblale, Chapis! ¡Eres bien linda! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.